Buenas tardes y bienvenidos a una nueva transmisión desde Medicina y Salud Pública. La tarde de hoy complementa un poco lo que ha sido la agenda especial para hablar de temas de interés acerca del cáncer del pulmón. El invitado de nuestra tarde del día de hoy es el doctor Carlos Méndez. Él es hematólogo, oncólogo del Hospital IMA San Pablo Caguas. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está? Muy bien, y ustedes, gracias por la oportunidad de estar aquí esta tarde compartiendo con ustedes. Gracias por acompañarnos, doctor. El día de hoy el tema que nos reúne en un principio es hablar acerca del cáncer del pulmón, pero en especial sobre la evolución de la quimioterapia. ¿Cómo ha sido la evolución de la quimioterapia conocida como un tratamiento que se usa en especial para tratar el cáncer del pulmón? Mira, clásicamente se le llama quimioterapia, pero hoy en día los mayores avances que estamos teniendo en cáncer del pulmón en cuanto a tratamientos sistémicos, ¿no? Que es lo que entiendo que nos referimos como quimioterapia. Ahora se está evolucionando hacia unas terapias un poquito más personalizadas, más directas, con más efectividad y menos toxicidad, lo que se le llaman las inmunoterapias y las terapias dirigidas, que no son como las quimioterapias clásicas de las cuales hemos estado acostumbrados a ver en las películas y a ver en las últimas décadas, que son terapias que suelen ser un poquito más tóxicas y menos específicas para el tumor. Hoy en día las terapias que se usan, estas inmunoterapias, tienden a ser un poquito más específicas para el tumor, con menos efectos secundarios y lo más importante aún, que tienen una efectividad mucho igual o mucho mayor que las quimioterapias clásicas con efectos secundarios mínimos. Aparte de esto también están las terapias dirigidas. En cáncer de pulmón es uno de los tumores donde más mutagenesis hay. ¿Qué significa esto? Donde hay más mutaciones en las células cancerosas y nosotros podemos utilizar esos cambios genéticos en estas células específicas para poder tratarlas específicamente a esas células sin tener que tocar las células saludables del cuerpo. Y se ha demostrado que en los últimos años que estas terapias son sumamente más exitosas que las quimioterapias previas que todavía utilizamos en combinación, pero que hoy en día se ha visto que son súper efectivas. Doctor, nos hizo referencia acerca de los efectos secundarios. Incluso nos comenta que ya los efectos secundarios son menores, quizás lo que eran antes. ¿Cuáles eran antiguamente los efectos secundarios que podían tener o presentar estos pacientes de cáncer de pulmón cuando recibían este tipo de tratamientos? Claro, pues mira, universalmente con las quimioterapias clásicas, con lo que se denomina quimioterapia citotóxica, universalmente estas te tumbaban el cabello, causaban que los conteos de sangre redujeran significativamente y esto puede predisponer a los pacientes a miles de complicaciones, a infecciones que puedan atentar contra su vida. Si le bajas la hemoglobina puede causar un sinnúmero de problemas, ataques cardíacos, derrames cerebrales, sangrados si te bajas las plaquetas. Hoy en día estas terapias dirigidas e inmunoterapia son mucho más fáciles de tolerar. Usualmente no te toman el cabello. El potencial de náuseas y vómitos era bien clásico y relativamente moderado a severo en la mayoría de los pacientes. Hoy en día con estas terapias nuevas es mínimo, es una fracción de esos pacientes que se veían así, no solamente por las quimioterapias, sino también en los avances que han habido en las terapias en contra de los efectos secundarios de la quimio, los medicamentos que tenemos hoy en día en el armamento para combatir las náuseas, los vómitos, las diarreas y ese tipo de efectos secundarios. Hoy tenemos medicamentos nuevos con maneras de función diferentes que son mucho más efectivas. Por lo tanto, combinan esas dos cosas, medicamentos que ya no causan tanta toxicidad con mejores medicamentos para tratar esas complicaciones, pues ha hecho que la toxicidad en comparación con hace 10 o 20 años sea muchísimo menos, significativamente menos y más tolerable. ¿Todos los pacientes son elegibles para poder recibir estos nuevos tipos de tratamiento como la inmunoterapia o por el contrario? ¿Deben cumplir ciertas condiciones o características en específico para poder recibir estos tratamientos? Mira, sí, tienes toda la razón. No todo el mundo es elegible para estas terapias en específico. Si vamos a hablar de las inmunoterapias, yo te diría que la mayoría lo serían dependiendo del tumor y depende de la indicación. No se pueden utilizar, se utilizan solamente en estadios específicos y para tumores específicos. Pero, por ejemplo, en las inmunoterapias, los pacientes que tengan enfermedades autoinmunes como son la artritis reumatoidea, la psoriasis, el lupus, estos medicamentos, estas inmunoterapias pudiesen empeorar ese cuadro ya primario del paciente y hay que tener mucho cuidado en estos pacientes o simplemente utilizar otros medicamentos porque sabemos que puede ser peor para el paciente. Aparte de eso, no debería haber ningún tipo de contraindicación ahora. Para las terapias dirigidas, que son específicamente para ciertas mutaciones, primero hay que probar, hay que hacerle una batería de estudio antes de empezar los tratamientos y comprobar que este tumor tenga esa mutación para la cual sea sensitiva para el tratamiento que uno quiere dar. O sea, que sí, hay que correr varias pruebas, pero la mayoría, si no es la terapia dirigida o la inmunoterapia, casi siempre los pacientes pueden ser elegibles para uno o para el otro, pero no todo. Usted mencionó que era importante descubrir en qué estadio se encuentra, ¿verdad?, el cáncer del paciente, el cáncer que haya desarrollado el paciente hasta ese momento. ¿Cuáles son los tipos de estadio? ¿Cómo se diferencian entre ellos? Y obviamente para que las personas puedan también saber por qué se relacionan más al tipo de tratamiento que realmente funcione para un paciente en específico. Mira, para cáncer de pulmón usualmente se utiliza el estadio clásico que se utiliza para la mayoría de los cánceres de los tumores sólidos, que es el estadio del 1 al 4, el 1 siendo tumores que usualmente son relativamente más pequeños, usualmente pueden ser tratados con cirugía solamente y tienden a ser más curables. Ahora, mientras mayor el número del estadio, significa que el tumor es más grande, que haya envolvimiento de otros órganos adyacentes, que haya envolvimiento de nódulos linfáticos alrededor y que la probabilidad de cura sea menos. Eso específicamente, si estamos hablando para cáncer de pulmón de células no pequeñas, que es el más común, hay otro subtipo de cáncer de pulmón, que es el cáncer de pulmón de células pequeñas. Y ese también se subdivide, pero usualmente en que sea localizado o extenso. Pero sí, esto es bien importante porque va a dictar cuáles son los pasos a seguir para el tratamiento óptimo. Y no solamente eso, eso también nos dice la probabilidad de cura del paciente. Mientras más pequeño el tumor, mayor es las terapias que podemos implementar y mayor la tasa de curabilidad y que sea efectivo. La terapia versus tumores que ya están fuera del pulmón, por ejemplo, un estadio 4, se consideran tumores que ya se salieron del pulmón, están viajando a otras partes del cuerpo, ya sea al hígado, ya sea a los huesos, ya sea al cerebro, y estos tumores tienden en su grandísima mayoría, por no decir todos porque siempre hay excepciones, no son curables, pero como bien mencioné en la pregunta anterior, con los tratamientos que hay hoy en día, pacientes que usualmente no teníamos opciones y el prognóstico de vida era bien pobre. Hoy en día con estos medicamentos estamos viendo estos pacientes, aunque técnicamente no son curables, son altamente tratables y pueden estar muchos años con nosotros, y no solamente estando con nosotros, sino con mucha calidad de vida, siendo activos, viajando, compartiendo con su familia, es lo más importante, no solamente es estar vivo, sino estar vivo y estar funcional. Doctor, en cuanto a lo que es el tema del costo de lo que serían los tratamientos para las personas, ¿ha variado? ¿Continúa siendo elevado? ¿Cuál es la realidad? ¿Y qué posibilidades tienen las personas, además de tener acceso a estos tratamientos? Sí, pues lamentablemente con el sistema de salud que tenemos, estos tratamientos nuevos, la gran mayoría, por no decir todo, conllevan unos costos altísimos. Obviamente los planes médicos, pues sí, los aprueban, pero hay que tener ciertos parámetros y cumplir con ciertos estadios, utilizarlos cuando están indicados, no indiscriminadamente, pero sí, los costos son altísimos, sea inmunoterapia, sea las terapias dirigidas, sea por venas, sea en pastillas, esto puede terapia una dosis solamente, por ejemplo, de terapias que se dan cada tres semanas o cuatro, suelen costar estos medicamentos nuevos entre 8.000, 9.000, 10.000, 11.000 dólares. Por fortuna, muchos de las casas farmacéuticas ya preven esto y tienen planes para, en algunos casos, de pacientes que no, por sus cubiertas, no les cubra. La grandísima mayoría ha sido mi experiencia, que de alguna manera u otra, claro, siempre se tardan un poquito más en la aprobación, pero terminan siendo tratados adecuadamente con los tratamientos que están disponibles para ellos. Sí, hay muchas ayudas y de hecho al final del día siempre hay fondos, lo que se llama los fondos catastróficos y las ayudas de entidades benéficas que también aportan y yo te diría que la grandísima mayoría se pueden tratar efectivamente, sin ningún tipo de problema, no importa su plan médico. Doctor, la cantidad de tiempo en el que las personas se someten a estos tratamientos varía, me imagino que dependiendo del estadio en el que se encuentre el cáncer. Sin embargo, ¿existe algún tipo de tiempo promedio en el que las personas tiendan a usar estos tratamientos para poder, bien sea curarse o alargar, verdad, lo que podría ser su vida? Claro, también depende de los estadios, como hablamos, usualmente los estadios 4 son personas que ya tienen tumor por diferentes partes del cuerpo, o sea que en estos casos usualmente el tratamiento es indefinido. Usualmente si paramos los tratamientos, esto en algún momento va a resurgir en otra parte del cuerpo o peor aún, pueden crear resistencia a los tratamientos, o sea que si es un estadio 4 no curable, usualmente el tratamiento se da hasta que deje de funcionar o que el paciente no lo tolere. Ahora, si estamos hablando de estadios más tempranos, como estadio 1, estadio 2, que han podido ser tratados con cirugía, se ha podido remover el tumor, muchos de estos casos, y hablando de cáncer de pulmón en particular, se suele dar luego de la cirugía una combinación o terapia sencilla, ya sea de radioterapia o quimioterapia o en combinación, usualmente de 2 a 3 meses y luego de eso se descontinúa el tratamiento y se monitorea de cerca a estos pacientes con estudios laboratorios frecuentes, con estudios radiológicos frecuentes para monitorear el paciente. Doctor, ¿existe la posibilidad de hacer un screening genómico como manera de prevenir en un futuro? Todavía no hemos llegado ahí, todavía no solamente la parte genética, como bien sabemos los productos de tabaco, el cigarrillo, siguen siendo hoy en día la causa número uno de cáncer de pulmón, eso está claro como el agua, de que haya un profile genético para pacientes que han fumado o no fumado, tengan predisposición a eso, pues yo entiendo que eso todavía no hemos llegado ahí eventualmente, yo entiendo que sí, no solamente para cáncer de pulmón, pero hoy en día para cáncer de pulmón eso no existe y el factor número uno sigue siendo la exposición al cigarrillo, al humo de cigarrillo, productos de tabaco, directo o indirectamente. Es importante ya antes de concluir, doctor, comentarle que como usted bien lo decía, el cigarrillo es el factor número uno, pero hay otros factores que pueden colaborar también para desarrollar cáncer de pulmón. ¿Cuáles son esos y por qué debemos estar pendientes de esta situación? Mira, gracias a Dios son factores mucho menos comunes y más raros. Por ejemplo, el otro que es bien común es el asbesto, que hoy en día, que antes se utilizaba muchísimo en construcción, pero hoy en día ya pues eso es raro, son raros los cánceres de pulmón que vienen directamente debido a esto. También se han encontrado otros tipos de sustancias químicas, por ejemplo, no quiero dar un ejemplo específico, pero sustancias que se utilizan en diferentes tipos de construcciones o en diferentes sustancias químicas, en factorías que se utilizan mucho químicos, se han relacionado, pero obviamente no todo el mundo trabaja en eso y no todo el mundo tiene esa exposición, por lo tanto, al día de hoy es bien raro el paciente de cáncer de pulmón que no sea debido al cigarrillo. Ahora, como bien sabemos, aquí en Puerto Rico, y que en paz descanse, la reportera Keila Hernández era una señora saludable que nunca había fumado, una persona joven, activa, y también suele tener eso en ser diagnosticada. Esos sí son los casos genéticos a los cuales tal vez te refieres con estas pruebas y las cuales, aunque son una minoría de los casos, pudiesen en un futuro identificar a estos pacientes y preventivamente estar monitoreándolos por si desarrollan la enfermedad, claro. En resumen y para concluir, doctor, es importante buscar los tratamientos adecuados, no darse por vencidos en lo que es la lucha contra el cáncer de pulmón en especial, que es el programa que nos une el día de hoy. Así que muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la oportunidad. Conversamos con el doctor Carlos Méndez, él es hematólogo oncólogo del Hospital IMA San Pablo Caguas. Gracias por acompañarnos, será esta una nueva edición. Soy Gisela Arellano, quédense con la buena programación de Medicina y Salud Pública. Gracias por ver el video.